¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy vamos a estar explicando qué es un climatograma y cómo se interpreta lo que es el clima. Antes que nada, el clima se va a entender como un promedio. Estamos refiriéndonos a que todos los elementos climáticos promediados a lo largo de 30 años nos van a establecer la condición climática de un determinado lugar. Por eso es muy importante diferenciar lo que es el clima del tiempo atmosférico. El tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera. Yo puedo salir a medir la condición de temperatura, presión, humedad, vientos, heliofanía... Todos estos elementos los puedo medir. Y a partir de acá de estas mediciones, si las mantengo a lo largo de 30 años, establezco la condición climática. Pero antes de comenzar, vamos a ir a analizar lo que es el climatograma. Y así empezamos. La pregunta sería ¿Cómo leemos el clima? Y la respuesta es que es el climograma o climatograma. Cualquiera de esos nombres les va a servir. Es decir, entenderíamos como el climatograma como un gráfico de doble entrada donde se registran las temperaturas medias y las precipitaciones totales mes a mes durante un año. Así que es importante saber cómo se construye. Usualmente esa tabla de datos ya es existente y se ofrece justamente a cualquier persona que lo solicite para poder realizar una interpretación de esas condiciones. Esta tabla abarca lo que entendemos como la temperatura y las precipitaciones. Y claro, también los 12 meses del año. Se entiende que la temperatura va a estar en grados Celsius, mientras que puede estar en Fahrenheit, por supuesto, también. Y la otra parte de las precipitaciones correspondería con milímetros anuales. Entonces, ¿qué es la temperatura? Bueno, la temperatura es un elemento climático. Justamente, ¿qué significa elemento? Todo lo que diga elemento climático significa que puede ser medido. La temperatura, por ejemplo, hace referencia al gradiente de calor, a la cantidad de calor que tenemos absorbida dentro de la atmósfera. Lo típico de todo esto son las estaciones meteorológicas que suelen guardar la información y registrar permanentemente lo que es toda esta calidad de información para luego, como mencionamos antes, realizar un promedio. Por supuesto, también dentro de los indicadores tendríamos lo que es la temperatura media, que es lo que más se utiliza también dentro de los climatogramas para interpretar que luego de que se han registrado todas las temperaturas a lo largo del día, empezamos a comprender que hay un pico de temperatura, usualmente es al mediodía, bastante claro, y una baja de temperatura también bastante pronunciada. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener una temperatura promedio. Para calcular la temperatura media lo que se hace es literalmente un promedio. Tomo el máximo y la mínima, ambos son sumados y luego divididos por dos. Es decir, es un promedio típico que se suele hacer también incluso cuando ustedes calculan sus notas. Agarran todas las notas, las suman y las dividen por la cantidad de materias que tienen. Bueno, esto es exactamente igual. En este caso la temperatura media lo que está haciendo es literalmente calcular este promedio que se ha obtenido a lo largo de la jornada. Bueno, y ahora sí nos pasamos al otro valor que se tiene, que habíamos hablado, que era un gráfico de doble entrada, de un lado tenemos la temperatura, y ahora tenemos las precipitaciones, que también son medidas en las estaciones meteorológicas a través de lo que puede ser un pluviómetro o un pluviógrafo. Que bueno, literalmente la idea es medir la cantidad de agua precipitada. Se mide en un total mensual, es decir, que lo que se hace es medirle el total de precipitaciones diarias y a ese total simplemente lo entendemos como la suma absoluta de todo lo que ha habido del agua que no ha podido ser sostenida por la atmósfera. Recordemos que esa es la diferencia. Tenemos la humedad como otra variable también que se puede considerar y que por supuesto nos marca esto. La humedad es la cantidad de agua que está en estado gaseoso en la atmósfera, mientras que la precipitación es el agua que se ha condensado y que debido a su peso que tiene no puede ser sostenida por la atmósfera, por eso precipita, por eso cae. Aquí presentamos un ejemplo de tabla que nos va a servir un poco para establecer la forma de un climatograma y que nos puede asistir a nosotros a cómo realizarla. Hacemos dos ejes, uno para las precipitaciones y otro para las temperaturas. Por supuesto también en el eje X lo que vamos a estar agregando son los meses del año, así que la parte de abajo va a estar dividida en 12 para justamente agregar ahora sí y contemplar ese promedio de cada mes con respecto a las precipitaciones y a cada temperatura. Recordemos que las precipitaciones se establecen en formato de columnas, mientras que la temperatura en línea de puntos o por lo menos en una curva. Y así entendemos que los climas corresponden mucho con las temperaturas, es decir que establecemos básicamente un promedio para decidir qué climas son cálidos, templados, fríos y por supuesto luego veremos los áridos como otra excepción a toda esta regla. Sabemos que los climas cálidos son ese grupo que se entiende que promedia de los 20 grados hacia arriba, mientras que los climas fríos serían los climas que promedian de los 10 grados hacia abajo. Evidentemente el grupo que queda intermedio entre esos 10 y 20 entraría en una categoría de templado, que usualmente está entre esos 15 y 18 grados. Algunos exquisitos establecen que en realidad es de 9 a 19 grados, pero sinceramente si lo tuviese que promediar diría que sí, entra en este promedio de lo que te queda entre 10 a los 20. En ese promedio estarías en climas templados. Dicho de una manera simple, los climas se clasifican según su temperatura, lo que entendemos como su temperatura medianual. Luego tenemos la otra clasificación que es donde entra esta categoría de climas áridos y húmedos. Bueno, evidentemente, o semiáridos también, semidesérticos, estas categorías son clásicas también dentro del clima y se llevarían de la siguiente forma. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que había temperatura y había precipitaciones? Bueno, las precipitaciones anuales, es decir, la suma total de la cantidad de lluvia a lo largo del año, nos dice a nosotros que si obtenemos un superior a mil milímetros anuales, entenderíamos como resultado que el mismo se cataloga como un clima húmedo. Luego tendríamos como climas semihúmedos, aquellos que llueven entre 500 a 1000. Luego tenemos los climas semiáridos, donde llueve menos de 500 milímetros anuales. Y finalmente el clima árido, como había mencionado, menos de 200 milímetros anuales. Interesante de todo esto también es la amplitud térmica, que tiene que ver con la resta entre la máxima de temperatura, es decir, la diferencia entre la máxima y la mínima de temperatura, para establecer cuántos son la diferencia de temperatura que puede existir entre el día y la noche, o mismo los meses del año. Esto es bastante interesante porque nos lleva a nosotros a pensar lo siguiente, la presencia de humedad, sabiendo que el agua es un gas de efecto invernadero, y actúa como regulador de temperatura, nos va a mostrar que las zonas que tengan una gran cantidad de humedad, precipitaciones, no tiende a variar la curva de temperatura, es decir, que esta se mantiene prácticamente constante. Los climas cálidos se categorizan por esto, no tienen amplitud térmica, o mejor dicho, tienen, pero muy, pero muy baja. Y también nos está indicando algo, nos dice que está en zonas tropicales, por algo la temperatura es tan constante, y por eso también la evapotranspiración del área. Luego tenemos los climas templados, que esto tiene una particularidad, los climas templados tienen las cuatro estaciones del año, y eso va a ser un símbolo bastante importante, porque si ustedes ya vimos en el clima anterior, el clima cálido, claro, ¿cuándo es verano? Y básicamente todo el tiempo, porque las temperaturas son constantes, digamos, son elevadas en promedio de 20 grados para arriba. Mientras que los climas templados muestran esto, inviernos que van a ser fríos, y veranos que van a ser cálidos, otoños moderados y primaveras moderadas. Bueno, todo esto es muy característico de los climas templados, garantizándose allí cuatro estaciones de año, que por supuesto también lo hacen muy rico en las actividades económicas agrícolas. ¿Esto qué nos indica? Bueno, este es el más fácil de observar en esta mención que hacía a en qué hemisferio se encuentra. Los climas templados nos van a mostrar que si hay una forma de colina, o de pico justamente, en los periodos de junio, julio, agosto, y ya, bueno, septiembre empieza a bajar, nos estaría diciendo que ese es el momento en el cual nos encontramos en el verano. Como observamos, nuestro verano no se produce en esa ocasión, así que sabemos que estaríamos nosotros en el hemisferio sur, mientras que ellos en este climatograma, por ejemplo, que aparece aquí de ejemplo, se encuentran en el hemisferio norte. Curiosidad también es que los periodos de mayor humedad son los que dijimos, muestran menor amplitud térmica. Es decir, que aquel momento en el cual la humedad es menor, la amplitud térmica diurnia, es decir, entre el día y la noche, también va a ser mucho más marcada. Por supuesto, como ya habéis mencionado y así queda claro, sabemos que el hemisferio sur nos mostraría una forma más de valle en la curva de temperatura. Y en los climas fríos, como sabemos, obviamente la amplitud térmica tampoco existe, puesto que la temperatura es baja a lo largo de todo el año. Y esto nos mostraría un carácter más de lo que tiene que ver con esta amplitud térmica que se mantiene porque las precipitaciones también son constantes. Recuerden que el clima frío no significa que no lluega, al contrario, está lloviendo, pero de forma sólida. Eso también baja la temperatura. Entonces, acá empezamos a entender algo. La presencia de precipitaciones regula la temperatura permanentemente. Fíjense lo que va a ocurrir entonces ahora sí en los climas desiertos, si ya lo van razonando. ¿Qué va a ocurrir en los climas áridos entonces? Bueno, tendríamos una curva muy distanciada en la amplitud térmica diurnia. ¿Qué quiere decir esto entre el día y la noche? Lo que nos vamos a encontrar es una situación en la cual, por la ausencia de agua, durante el día la temperatura va a ser muy elevada, pero durante la noche la temperatura va a bajar abruptamente. Entonces, vamos a obtener esta muestra de amplitud térmica muy marcada a lo largo de todo lo que es el día. Ni siquiera estoy hablando del año, estoy hablando del día. Entre el día y la noche tendríamos una amplitud térmica muy, pero muy marcada. Y bueno, esto sería un poco el resumen de las condiciones climáticas de las diferentes áreas. Recuerden que estas son generalidades y se aplican básicamente para todos los climas del planeta. Y entonces así aprendemos a leer el climatograma y cómo se clasifican los climas.